Me inquieto y no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí. Miradas casuales que aumentan latidos, y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor, cuando daría por no ver, este misterio que me atrapa sin querer. Ay amor, te encuentro de nuevo, y ya tú no puedo, y busco entre mil cosas una que me hable de ti, solo de ti. Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay amor, no sé qué tiene en tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor, no sé qué tiene en tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor, no sé qué tiene en tu mirar, que día a día me conquista más. ¡Gracias!